...de festejo de celebración, bueno, le regalaron juguetes, por ejemplo, pistolas que parecen como si fueran reales, amanteladoras y demás artículos de juguete, pero que parecen reales, bueno, para la campaña muy fuerte que estamos haciendo con el producto mexicano y que también estamos canjeándonos por juguetes tradicionales como es el palero, como es el yo-yo, y entre ellos, entre otros, y que sinceramente lo hacemos también con el ánimo en el tema de la construcción del tejido social para que el niño nazca sin violencia y no practicaba la violencia también. Me parecen juegos, pero que alargan serios trastornos dentro de la vida de los pequeños. Así que en ese sentido también están, las puertas están entre las puertas precisamente para esos canales. Por otro lado también están recibiendo múltiples observaciones y también solicitudes que llegan los ciudadanos y quiero recordar nuevamente lo que comenté en el pasado miércoles ciudadano, en donde dije que solamente este mes de agosto recibiremos estas solicitudes para poder ser analizadas en este primer año de ejercicio constitucional. Las que a partir del 1 de septiembre nos lleguen serán analizadas para el siguiente año. Quiero decir por ello que sí las vamos a recibir, pero que ya no las vamos a analizar, porque ya estamos totalmente próximos a terminar el primer año de ejercicio constitucional y no queremos ni dar pasas, esperanzas, expectativas, sino que hablar bien claramente, siempre nos ha gustado hablar con la verdad y en ese sentido asilo externo a través de este medio también el día de hoy. Así que pues, por otro lado también, lo que concierne al programa de viviendas, estamos ahorita trabajando. Estuvimos la semana pasada haciendo recorrido por la antigua vía donde pasaba la estación Chavapote, Chavapote Núñez, que llegaba hasta Tuxpan. Bueno, cuando hicieron precisamente la termoeléctrica y cuando hicieron también las escolleras, toda esa parte, bueno, hicieron uso de esa vía, ya no está en desuso. Estuvimos en Macario Cortés, vamos a hacer un vado bastante grande, se tiene que desplazar muchos metros públicos de relleno, precisamente porque están afectando los cultivos y otras actividades que se desarrollan en ese lugar y estuvimos ahora en el Cebeta C47, saludando al señor director y a maestros para poder tener esfuerzos conjuntos de trabajar en la revolución de tendencia de la tierra con los que están habitando en la vía y que hace muchos años que se les dio un título por parte de lo que es las autoridades civiles de Alberto Tejeda. Y bueno, en ese sentido, pues estamos en ese diálogo total para poder solucionar. Queremos abrir ese camino, precisamente, para comunicar a todas las personas que viven de Macario Cortés, Alfredo Obregón, Buenavista Molino, la Sombra Forma, Ojital Molino, para que puedan comunicarse en la planeación de lo que antes eran los terrenos del antiguo relleno sanitario, el consulado, bueno, precisamente, pues trabajar en esa vía y poder salir de otra ruta más para aquellos pobladores. Así que, pues, estamos trabajando fuertemente en ese tenor y la revolución de tendencia de la tierra como un papel importante de solución. Así que, pues, después nos desplazaremos directamente a la unidad de deportiva, donde vamos a tener cinco eventos. Eventos muy importantes a partir de las 11 de la mañana. Hacemos el acto protocolario de inicio del evento con un acto cívico y de ahí empezamos ya a trabajar en el evento en primer lugar, lo que es la coordinación que tenemos con el Instituto Veracruzero de Educación de los Adultos y el Instituto Nacional de Educación de los Adultos. Desafortunadamente, el señor gobernador no pudo asistir, producto que tiene una reunión en la Ciudad de México con varios gobernadores, con el presidente de la República Electo. Y bueno, en ese sentido, pues, no puede restar el señor secretario de la Compaña de Educación, Enrique Pérez. Y bueno, pero tenemos la representatividad precisamente porque vamos a trabajar este importante programa que quedó pendiente desde la venida del miércoles santo pasado, que también iba a estar, pero pues tuvo que tener para su municipio otros asuntos. Pero que hoy iniciamos también este evento donde hay una unidad totalmente equipada para aquellas personas que ya saben leer y escribir, pero también para aquellas que aún no lo tienen, producto del programa que se tiene para el rezago del analfabetismo y de la modernización en el uso de la tecnología para las personas de quienes van a seguir avanzando sus conocimientos. Una unidad móvil itinerante que va a estar funcionando en nuestro municipio. El otro evento que realizamos es el banderazo del programa de la colectividad, que es un programa que aquí en Esplanada Municipal se va a tener internet gratuito para todas las personas, entregándole precisamente una tarjetita que va a estar obsequiada en la parte baja del palacio municipal, donde se reciben todas las solicitudes en el dispositivo electrónico que tenemos. Ahí van a estar esas tarjetitas donde van a estar dándolas gratuitamente. Tiene una duración de 30 minutos precisamente para cuidar de que se haga lo esencial y no estén todo el día pues también ahí pues haciendo otras cosas que no se deben a lo mejor. Entonces, es para todos, especialmente para los estudiantes que tengan necesidad de hacer una tarea, aquí lo pueden hacer sin ningún costo, así que pues están todos invitados. Es el banderazo de lo que es el programa de colectividad. Después vamos a entregar mobiliario a 10 escuelas, el diario totalmente equipado. Tendremos también la entrega de los estímulos en la educación, las becas municipales, la convocatoria con las ruedas de prensa que realizamos. En tiempo y en forma se dio a conocer. Muchas veces nos entrevistaron relacionado al tema y no solamente a un servidor, sino también a los ediles, a la directora encargada de educación. Bueno, pues los supervisores, directores que tuvieron una comunicación directa para que supieran cuáles eran las bases de la convocatoria. Y a los alumnos que obtuvieron ese beneficio y más sincera felicitaciones desde aquí. Estamos orgullosos de tener alumnos talentosos, dedicados, estudiosos y que trabajan todos los días haciendo sus tareas en sus casas, así como también la felicitación para los padres de familia de impulsar a estos niños. Así que, pues, me siento muy contento de que más de 800 becas en este primer nivel escolar, que son de cuarto, quinto y sexto de primaria, quienes estuvieron en el primero y segundo lugar. Y en diciembre daremos educación secundaria y bachillerato. Así que, pues, hoy empezamos con educación primaria. Y de ahí también les estaremos dando también ya el banderazo de inicio de entrega de uniformes deportivos escolares, que consta en short, playera, pants y chamarritas sudaderas. Así que, pues, en ese sentido, lo van a tener. Vamos a hacer una exhibición y ya a partir del día de hoy empezamos escuela por escuela a lo largo y ancho de nuestro territorio alamense para entregarlas. Y quiero hacer la aclaración de que ningún niño de educación preescolar y de primaria, que son para los cuales está destinado este beneficio, se va a quedar sin uniformes. Ninguno. Todos los niños van a tener. Porque suele suceder que me han preguntado, en los lugares donde he ido, qué va a pasar con los alumnos que vienen de otros lugares, tanto del municipio como de otros estados, incluso hasta del extranjero, y que se han escrito ya sea en kinder o en primaria. Decirles que los que se inscribieron de nuevo ingreso a nuevas escuelas dentro de la demarcación territorial de nuestro municipio no tienen ningún problema, porque están registrados en otra escuela, pero forma parte de ese número de datos que tenemos y que son beneficiados. Para aquellos que vengan de otros municipios, de otros estados o del extranjero, estos los vamos a considerar también. Así que no se preocupen, también les vamos a dar uniformes para ellos. Así, conforme vamos avanzando en cada centro escolar, nos vamos a ir dando cuenta qué cantidad es la que requerimos de excedente para mandarlos a pedir. Pero ningún niño, eso sí, se va a quedar sin uniformes deportivos escolares. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho.